Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano El mundo es un manjar sabroso para los sentidos Este es un viaje por los aromas, los gustos, las texturas Y las sensaciones de la vida Porque, ¿qué despierta tus sentidos? Mirar el cielo, oler una rosa, saborear una vainilla Bueno, les cuento algo que pasó recientemente, el domingo pasado Estuvimos nada menos que en el Hotel Hilton Para esta entrega de los Martín Fierro de televisión Una noche mágica, soñada, con todos los famosos Esa red carpe en que, bueno, han pasado ahora varios programas de televisión Cómo estaban vestidas, cómo estaban peinadas, los accesorios Y ese día, en particular, hubo una presentación en una suite divina Del Hotel Hilton, nada menos que de Carla Martínez Complementos Ella presentó su marca de lujo, su marca de accesorios Con una presentación con muchos modelos, con muchas famosas, prensa Y, bueno, hoy la tenemos acá para contarnos de este gran lanzamiento Que fue en el Hotel Hilton, su presentación, su colección de invierno Así que te doy la bienvenida, Carla Martínez, acá, Despertando los Sentidos Hola, Susana, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz y la verdad que me imagino para vos Haber presentado nada menos que en la alfombra roja Toda tu colección en ese día tan particular Que era la entrega de los Martín Fierro, ¿no? Sí, totalmente Fue un momento de inflexión en lo que yo considero mi incipiente carrera Y realmente, más allá de los nervios y del estrés Digamos, porque todo estuviera perfecto y todo el mundo, digamos, estuviera feliz Con lo que era la etapa esta del lanzamiento Lo viví muy bien y me gustó muchísimo la experiencia La verdad que sí, además las modelos eran hermosas Estaban tan bien vestidas Creo que todas estaban lookeadas y vestidas por nada menos que por la diseñadora Renata Russo, ¿no? Todos los vestidos, incluso el tuyo también Sí, todos los vestidos eran de Renata Russo Hicimos ahí como una apuesta en conjunto Un macheo, una fusión de ideas Y bueno, justamente la propuesta final fue exquisita Vestida por ella, perdón Y los accesorios y todos realizados íntegramente por mi marca Claro, y hubo un buen trabajo de equipo en los colores Aparte, qué variedad de colores y de brillo y de piedra Contame un poquito cómo empezó esto en tu vida Cómo arrancaste con esto de diseñar estas joyas, ¿no? Porque realmente son joyas Son unos accesorios que yo llamo imprescindibles, ¿no? Porque no hay como un look terminado si uno no se pone ese toque, ¿no? Bueno, yo empecé hace muchos años cuando estudié diseño Fue la primera carrera que elegí cuando salí del secundario Yo salí del secundario en el 2001 Así que había que elegir una carrera, digamos, que permitiera la inserción rápida en el mercado laboral, etc. Y vengo de familia de mujeres muy hacendosas con sus manos Así que cuando terminé la carrera en diseño de indumentaria, originalmente Decidí que lo que a mí me interesaba, digamos, eran los complementos, los accesorios Veía, digamos, por ahí una veta mucho más interesante y mucho más lúdica Que lo que era el mercado de la moda en aquel momento Así que, bueno, tuve varios maestros a lo largo de los años Y me fui perfeccionando en el armado Y también, digamos, en las tendencias que existen a nivel mundial Y con lo que trabajas, son todos materiales de acá, de Argentina Tenés cosas importadas ¿Cómo es? ¿Cómo arranca el diseño? Bueno, la verdad es que los materiales, digamos, algunos son de origen nacional Otros son importados Trabajamos mucho cristal austríaco, cristal checo Generalmente nosotros decimos siempre que hacemos piezas únicas para mujeres únicas Así que la idea... Ese es un poco tu eslogan, ¿no? Ese es un poco el concepto de la marca Sí La idea es resaltar la femineidad de cada una, digamos, de las mujeres que pasa por nosotros Y se asesora con nosotros Teniendo en cuenta siempre también este paso del día a la tarde, de la tarde a la noche Y a la supernoche, que también se puede dar eventualmente Así que... Lo que tenés puesto es soñado Re lindo Me imagino que es un Carla Martínez auténtico, ¿no? Es un Carla Martínez auténtico y también, digamos, fue una pieza que yo pensé para mí Que eso es lo importante, digamos, sin olvidarse de lo que es la tendencia Respetar la esencia de cada una Eso es primordial y me encanta trabajar con eso O sea, resaltar lo mejor que tenga cada una de nosotras para brillar en cada uno de los ámbitos por los que transita Aparte, lo que me gusta es que destacás el tema del collar y no tenés aros Es como a propósito, ¿no? Sí Porque a veces uno, viste, parece que si no se pone aros, eso, pero como que si no es demasiado Y, no sé, se luce muchísimo más sin tener un accesorio como tener un par de aros en este momento, ¿no? Sí, la realidad es que los grandes genios de la moda todos dijeron que menos es más Claro Así que también respetamos eso y fundamentalmente, como nos gusta hacer collares Ponemos todo el hincapié en eso, en que se luzcan nuestros collares en todas nuestras clientes Pero igual haces todo, ¿no? Pulseras, collares ¿Te dedicás a algo más con aros y algún otro complemento? Hacemos complementos que tienen que ver también con el armado de carteras Muy de los años 20 O incluso accesorios que se pueden poner en los zapatos también, que son desmontables Que es una tendencia que viene mucho para este verano Ah, qué lindo eso, qué interesante Sí, sí, lo estamos terminando de investigar para ver la implementación Porque la idea es que sea desmontable Y para eso, digamos, ya también necesitamos lo que es la cadena de producción Con el tema de los zapatos ¿Dónde tenés tu taller o tu mesón o tu lugar de trabajo? Mi taller funciona en mi casa Así que vamos repartiendo los espacios para poder hacer todo Pero básicamente tengo una persona que me ayuda O sea, que está totalmente calificada Siempre igual a mí me gusta intervenir y darle el toque final Yo soy quien realiza las entrevistas Quien hace las pruebas, quien hace todo O sea, me gusta, digamos, llevar adelante la dirección creativa al 100% Dentro de lo que es mi marca ¿Y tenés algo que es como la vedette de Carla Martínez? ¿Algo que lo repetís? ¿O todas las piezas son únicas y no podemos encontrar este collar nuevamente en otra persona? La idea es que no lo encuentres en otra persona Que encuentres un collar que puede llegar a ser parecido Pero que sea elegido por esa persona O sea, otra persona no va a elegir el mismo collar que tendría yo Porque, digamos, su gusto estético ya es distinto Y tiene en juego otras morfologías para sí Entonces, ya, digamos, desde la identidad de esa persona Se plantea una pieza totalmente distinta Bueno, entonces son todos trabajos artesanales Todos hechos a medida Obviamente va alguien y por ahí te puede inspirar y decirte Mira, quiero algo en algún color Y en ese momento vos lo diseñás Sí, exactamente Hacemos una ficha de producto Le pedimos que nos traiga alguna foto de referencia Para ver, digamos, dónde está posicionada Qué es lo que le gustaría Qué colores se elige habitualmente Podemos hacer una pequeña corrección Más que nada, ya te digo Para incorporar esta cuestión de las tendencias, etcétera ¿Y en este invierno preparaste algo en especial de colores, algo? ¿Te inspiraste en algo de esta temporada? Sí, la idea siempre es trabajar, digamos Bajo lo que es la idea de pantón, ¿no? Pantón, digamos, determina determinados colores Para primavera, verano Y algunos que utiliza generalmente como caballito de batalla Así que este invierno trabajamos mucho con los rojos profundos Los verdes profundos también Los azules, los colores bisón Los amarillos mostaza Que son todos colores de tendencia Que se pueden ver también en lo que son las vidrieras Actualmente en la calle Y ya, digamos, estamos pensando Qué es lo que viene ahora para la primavera, verano Que se viene mucho el rosa cuarzo Ese rosa pálido Que se usa muchísimo allá El que usé yo para el Martín Fierro Con el vestido de Renata, ¿no? Ese es un color de tendencia Y va a estar en todos lados Y por supuesto que va a estar también nuestra propuesta con él Pero también ese rosa viene en invierno Porque estuve mirando un poco las vidrieras Y yo vengo ahora de afuera Lo vi mucho También vi mucho el verde La onda del verde militar Y... Pero me llamó la atención Que el rosa, viste Uno lo elige como un color Parece más para la primavera y todo Y sin embargo Muy posicionado en invierno Y este es un invierno de colores particulares Por ejemplo, ahora hay toda una tendencia con el blanco También Sí, bueno El Martín Fierro se vio a la mayoría vestida de blanco Y de colores muy claros, ¿no? Que otras veces por ahí uno siempre piensa en invierno En colores más oscuros Los rojos, los bordolos, los negros, ¿no? Pero se vio Una de las cosas que se destacó de esta alfombra roja Eran los colores claros Y vos brillaste con tus piedras Y con tus modelos También algunas de las chicas estaban vestidas por Ana Pugliesi Por Ana Pugliesi, sí Sí, 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 dos de las modelos Valen Bonini y Mayra estaban vestidas por Ana Bueno, estaban todas diosas Entraron todas juntas Ahí empezaron los flash Todos los fotógrafos Quiero aprovechar incluso a decir que estuvo Martín Nano Divino, un fotógrafo Cubriendo también la alfombra roja Y bueno, seguramente hubo muchas notas Vi que estaba la gente Saliste en la jaula de la moda, ¿no? Salí en la jaula de la moda Estábamos haciendo notas a full Para, digamos, darle un empuje a todo esto Que es miles motivos en la vida O sea, soy una apasionada de lo que hago Y realmente lo disfruto muchísimo Bueno, lo lindo es que sos joven Uno apuesta a las cosas vanguardistas y nuevas Y qué lindo poder diseñar Porque es un arte Porque en realidad lo que vos haces Es parte de ser un artista Sí, la realidad es que Por ejemplo, Alexander McQueen Entendía muy bien este concepto del arte subyacente a lo que es la moda Los grandes diseñadores todos lo tuvieron Y mi idea, bueno, es algún día colarme entre los grandes Y bueno, hay que aspirar Hay que soñar Hay que despertar los sentidos Creo que los estás despertando ¿Cómo te encontramos, Carla? Si queremos tener una entrevista con vos Encontrarnos, ver lo que haces O que nos puedas diseñar algo nuevo A través de las redes sociales Arroba carlomartinezcomplementos Así que yo estoy ahí Soy la que responde siempre Así que bueno, cualquier sugerencia o consulta Las recibo con gusto Bueno, es un placer haberte conocido Fue un lujo Estamos acá con Vanessa Forte Y disfrutamos de tu presentación De tus modelos De esa noche tan mágica y especial para vos Así que te felicito Y a todas nuestras seguidoras Que entren en tu página Que te busquen Que se van a sorprender Como nos sorprendimos nosotras Y bueno, lo mejor Y agradecer también que te pude conocer Y que me llegó la invitación Nada menos que a Alberto Funes Que es un placer trabajar con él Y recibir las gacetillas Y todas las informaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!